Ciudadana Secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sírvase a dar lectura a las actas de la sesión ordinaria del día jueves 14 de marzo de 2024 y la sesión solemne del día domingo 17 de marzo de 2024, por favor. Procedo, presidente. Sesión ordinaria número 12, acta número 14. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Asistencia del Coro Reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la secretaria María Alejandra Hernández, el subsecretario José Marmolina y las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de marzo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz, mediante la cual informó de que fue nombrado como jefe nacional del puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno, por lo que solicitó de la Asamblea Nacional la autorización para separarse temporalmente de su cargo de diputado. Sometida a votación, resultó aprobada por mayoría calificada. Luego de concluidos los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. El presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y acápites del proyecto de ley, de los cuales fueron aprobados los artículos del 107 hasta el 112, la disposición transitoria única, las disposiciones derogatorias y final. Seguidamente, la diputada María Gabriela Vega y el diputado Omar Ávila solicitaron del presidente el derecho de palabra, en el cual resaltaron la inclusión, la no discriminación y la participación política de las personas con discapacidad como los principales objetivos de esta norma jurídica. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el carácter orgánico de la ley y el proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad en segunda discusión. Resultando aprobado por unanimidad, declaró sancionada la ley y la remitió a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se recomienda a la Asamblea Nacional autorice al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para nombrar al ciudadano Nabil Abul Khaled como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Emiratos Árabes Unidos. La diputada Nosly Rodríguez presentó el informe, sometido a votación, resultó aprobado. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se recomienda a la Asamblea Nacional autorice al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para nombrar al ciudadano Franklin Ramírez Araque como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Belarus. El diputado Saulo Ortega presentó el informe, sometido a votación, resultó aprobado. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que tengan a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 14 de marzo de 2024, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbres después de haber atendido de una manera acuciosa la lectura del subsecretario. Aprobada. Siguiente. Sesión solemne número 1, acta número 15. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la asistencia del coro reglamentario, abrió la sesión solemne con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en la lista anexa. Acto seguido, el presidente designó una comisión integrada por diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que acompañaron, junto al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Eduardo Gil Pinto y viceministros del área, la entrada de la delegación de los Estados Unidos mexicanos al hemiciclo protocolar. La delegación que conformaron la señora Marcela Mora, senadora del Congreso de la Unión, la señora Laura Carrillo, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el excelentísimo señor Leopoldo de Jibes, embajador en Venezuela. Después de interpretados los signos nacionales de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos mexicanos por parte del Orfeón Libertador, el presidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, palabras de la senadora mexicana Marcela Mora, miembro de la mesa directiva y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos mexicanos. Segundo, discurso de orden a cargo de la diputada Tania Díaz, con motivo de los 200 años del nombramiento como ciudadano honorario de la República de México al libertador Simón Bolívar, que el Congreso Constituyente Mexicano le otorgó en 1824. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión solemne y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión solemne del pasado día, domingo 17 de marzo de 2024, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sirva de dar lectura a la cuenta. Solicitudes suscritas por los diputados principales, indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones, consideraciones de las diputadas y los diputados. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Algunos señalan y dicen que en Enduana fue la primera persona que hizo una obra completa en aquella época en el siglo XXIII antes de Cristo, según como se dejan algunos testimonios de una primera obra literaria que se podría llamar una poesía. Con esa introducción, la UNESCO en el año 1999, en su trigésima conferencia, aprobó por unanimidad que el día 21 de marzo de cada año se celebre el Día Mundial de la Poesía. Nosotros tenemos destacados poetas en nuestro país. Y señor presidente, entre otros que todos conocemos, usted que es amigo de la obra literaria y lo hay otros, y que mejor entre otros que Andrés Eloy Blanco, que también era considerado un poeta, que eso es símbolo de inteligencia, porque es una suma de utilizar el lenguaje para la inteligencia, bien para el amor o bien para la vida. Por esto, señor presidente, quisiera para este 21 de marzo, si así usted lo considera, proponer a la Cámara que pudiéramos hacer un reconocimiento, un acuerdo, lo que bien considere la directiva de este cuerpo, para celebrar el Día Mundial de la Poesía y que nosotros nos pudiéramos sumar a la UNESCO y que en caso de aprobar algún documento lo pudiéramos hacer llegar a nuestra representación para que se sume al resto que llegará de los distintos parlamentos del mundo, a través de la Oficina de Naciones Unidas en Venezuela y a través de la Oficina de la UNESCO en Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado, por su propuesta cargada de certeza. Sirve a Ciudadanos Secretarios incorporar un proyecto de acuerdo para celebrar el Día Mundial de la Poesía en la próxima sesión ordinaria del día jueves 21 de marzo de 2024. Dejo con la derecha la palabra al diputado Gustavo Villapol. Gracias, señor presidente, vicepresidente y vicepresidenta, queridos parlamentarios y parlamentarias, y como siempre al pueblo venezolano que nos escucha por las cámaras y que está pendiente siempre de lo que hace nuestro parlamento. Querido presidente, discúlpenme la digresión literaria, pero en la extraordinaria novela de Doña Bárbara, escrita por nuestro Rómulo Gallegos, hay un personaje que se llama Juan Primito, que se la pasaba viendo el cielo en busca de los rebullones. Y decía que los rebullones son una bandada diabólica, una bandada de bichos que andan oscureciendo al cielo, decía Juan Primito. Y por ahí andan los rebullones, porque en nuestra hermana Colombia se reunieron el papá de los asesinos y el hijo de los asesinos, Álvaro Uribe Vélez y Leopoldo López. Estos dos hombres, que han sido causantes de tragedias tremendas, tanto para el pueblo colombiano como para el pueblo venezolano, bandada de bichos que andan oscureciendo el cielo, pretenden venir a ensombrecer la paz que ha conquistado el pueblo venezolano. En conexión con la ultraderecha, que cada vez es menos en Venezuela, con la violencia, que cada vez es menos en Venezuela, gracias al pueblo venezolano y a su lucha en los últimos años contra esta persecución inclemente del imperialismo norteamericano contra nuestro país, bueno, los rebullones se volvieron a encontrar. Y desde Colombia pretenden darle lecciones de democracia, de paz, a Latinoamérica, mandándole mensajes a Cuba, para que el pueblo cubano, esa Cuba heroica de Fidel, de Raúl, del Che, y que hoy lucha contra 60 años de bloqueo, intente levantarse, pero no solamente conspiran contra el continente, esta bandada de bichos oscuros que pretenden oscurecer el cielo, sino que además pretenden romper con la paz en Venezuela. El presidente lo denunciaba en su programa el día de ayer. Desde esas reuniones hay suficiente información de inteligencia y contrainteligencia que indica que quieren preparar atentados contra los servicios públicos en Venezuela. Desde aquí, desde el Parlamento venezolano, le decimos a los rebullones, no pasarán. Le decimos a los rebullones, no podrán con el pueblo de Venezuela. Bandada de bichos oscuros y diabólicas, no podrán con la alegría, con la felicidad y con la paz de Venezuela. Venezuela es un país independiente y soberano. Y así como Uribe en su mandato no tuvo la fuerza para meterse en Venezuela, se lo dijo el comandante, con otra expresión, se lo dijo nuestro comandante Chávez, como así Uribe no tuvo la fuerza para meterse en Venezuela, mucho menos la va a tener su pequeño aprendiz, su títere de Leopoldo López, para tratar de levantar un pueblo que con lo único que se levanta es con su dignidad, con sus ganas de construir patria y de salir adelante. Así que rebullones, no se vistan que no va. Este año habrá elecciones y ustedes no podrán con el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, Presidente y Vicepresidente. Gracias, Diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al Diputado Edgar Fernando Acosta. Solicitale al Tribunal de la Orde, se le concede. Muy buenas tardes. Saludos cordiales al Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Jorge Rodríguez, nuestro primer Vicepresidente, Pedro Infante, nuestra segunda Vicepresidenta América Pérez y a todos los diputados y diputados de la patria, bendiciones a todos y a nuestra familia. Este día tan especial en que celebramos la fiesta del 19 de marzo, quiero dirigirme a todos ustedes con un mensaje de unidad y esperanza. Esta festividad no solo conmemora a San José, patrono de muchos pueblos como Maracay, Juan José de Guanipa, San José de Tiznao y, por supuesto, nuestra querida Elorza, capital del folclor de la patria venezolana. Porque, por una ordenanza, todas las calles de Elorza llevan el nombre de un cantante, de un músico y nuestro ilustre Presidente, la comisión a la cual pertenezco, esa calle que pasa al lado de la Plaza Bolívar y termina en el majestoso río Arauca, se llama Cristóbal Jiménez. Es importante recordar que este día la importancia de la familia, la solidaridad y la generosidad. San José, como figura central de esta festividad, nos enseña la importancia del trabajo duro, la dedicación y el amor hacia los demás. Eso nos lo enseñó Chávez también. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros, en especial en estos tiempos de dificultades. Que esta fiesta del 19 de marzo reine la alegría, la solidaridad y la esperanza. Que podamos celebrar en paz y armonía, recordando siempre nuestros valores y tradiciones. Que San José nos acompañe en este camino y nos guíe hacia un futuro próspero y lleno de bendiciones. Porque Dios Padre está con nosotros. En nombre de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, felicitamos a todos los artesanos y carpinteros, porque hoy, 19 de marzo, igualmente se celebra el Día Internacional del Artesano y Carpintero. Una fecha dedicada a honrar el invaluable trabajo y talentos de aquellos que crean con sus propias manos verdaderas obras de arte. Sigamos valorando y apoyando a nuestros artesanos y carpinteros, reconociendo su trabajo como una forma de arte que enriquece nuestras vidas y nuestro entorno. La fiesta en el Orsa. La empezó a ser famosa en E.S. Perdomo, que la grabó en 1964. Pero quien la catapultó hacia lo inolvidable, hacia la inmortalidad, es Chávez, que lo mandan como capitán para el Orsa, el cual se compenetra con los cantantes, con los cultores, con la realidad social y espiritual del llano apureño. Conoce el problema del latifunio, el problema de nuestros indígenas, el problema de la explotación del campesino y, por supuesto, el pasado glorioso de Apure. Los llaneros que acompañaron a Bolívar en el Yaguar, en las queseras del medio, Mucurita y después en Caraobo, en Pichincha, Boyacá, Junín, el Pantano de Vargas. Esos bravos de Apure, con todo eso se encuentra Chávez y encuentra en las canciones llaneras la conciencia antiimperialista, como lo dice el poeta de oro, porque querían entregarlos a norteamericanos pero jamás podrán. Chávez se encuentra con ellos y su proyecto. Chávez fue varias veces presidente de las fiestas de Lorza. El diputado Cristóbal Jiménez acompañó a Chávez varias veces en todas esas fiestas y Cristóbal cantaba maizanta y mucha serenata con nuestro comandante Chávez. Hoy, 19 de marzo del 2024 a las 4 pm se realizará la gran caravana Edición de Oro en homenaje a Jorge Guerrero y a Cristóbal Jiménez, el poeta de oro, presidente de la Comisión de Cultura, hijo del chacero Mantecala. Asimismo, tal día como hoy se celebra el Día Nacional de la Generalidad el cual fue decretado el 19 de marzo del 2017 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro cuando el pueblo apureño de Lorza rindió tributo a San José de su patrono por lo que esta inolvidable fecha se convierte en un referente indiscutible para todo aquel buen amante de la música llanera. La cultura llanera es una cultura de resistencia, una cultura que conserva ese amor por nuestro llano. Bolívar estuvo seis veces en Apure, Bolívar salió de Apure, de Mantecar a la campaña del sur a Libertad de América. Que vivan los llaneros y llaneras, que vivan los llaneros los cinco estados y más allá de nuestra frontera. Que viva la patria, que vive el eterno presidente de las fiestas de Lorza Hugo Rafael Chávez Frías. Viviremos y venceremos. Nadie más nos va a dar el derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirva de la lectura de la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente Vladimir Putin por su contundente reelección como presidente de la Federación de Rusia de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo de la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la salida de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Entenderán las honorables diputadas y los honorables diputados que esta Asamblea Nacional tiene el mandato libérrimo del pueblo de Venezuela que con su poderosa voz el pasado domingo 3 de diciembre gritó a los cuatro vientos en los cuatro puntos cardinales de la patria cinco veces sí a la defensa de nuestra Guayana Ezequiva. Esa es la razón por la que aprobado ya los primeros ocho artículos y establecido un mecanismo adicional de consulta a los distintos sectores del pueblo de Venezuela que se expresaron de forma profunda en el referendo consultivo estamos ahora ya en la recta final para que podamos aprobar como un poderoso instrumento a los efectos de la recuperación de nuestra Guayana Ezequiva la ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva y quería solicitar a este honorable cuerpo para que el día jueves 22 de marzo 21 de marzo aprobemos y sancionemos la ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva la presentemos ante el Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de evaluar la constitucionalidad y luego al presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros para que la promulgue y se le entregue a su legítimo dueño el pueblo de Venezuela ciudadana secretaria sírvase dar lectura a el proyecto de ley en segunda discusión hágalo por favor artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos capítulos a cápites y epígrafe de acuerdo a lo que está contenido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional décimo noveno se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2 quedando redactado en los siguientes términos a cápite capítulo 2 del estado de la Guayana Ezequiva es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe creación del estado es todo ciudadano presidente en consideración aprobado el epígrafe siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9 quedando redactado en los siguientes términos artículo 9 se crea el estado Guayana Ezequiva dentro de la organización político territorial de la república bolivariana de Venezuela el estado Guayana Ezequiva es una entidad autónoma en lo político artículo 9 se crea el estado Guayana Ezequiva dentro de la organización político territorial de la república bolivariana de Venezuela el estado Guayana Ezequiva es una entidad autónoma en lo político con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente es todo ciudadano presidente en consideración el artículo queda aprobado siguiente vigésimo segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe superficie del estado Guayana Ezequiva es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10 quedando redactado en los siguientes términos artículo 10 el estado Guayana Ezequiva tendrá la superficie del actual territorio de la Guayana Ezequiva comprendida dentro de los siguientes límites norte océano atlántico sur república federativa de brasil este república cooperativa de guyana y por el oeste estados del tamacuro y bolívar es todo ciudadano presidente en consideración el artículo que ha aprobado siguiente vigésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe gobierno y administración es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11 quedando redactado en los siguientes términos artículo 11 el gobierno y administración del estado guayana esequiva corresponde a una gobernadora o gobernador para ser gobernadora o gobernador se requiere ser venezolana o venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad mayor de 25 años y de estado seglar la gobernadora o gobernador será elegida o elegido por un periodo de cuatro años por mayoría de las personas que voten la gobernadora o gobernador podrán ser elegidas o reelegidos la gobernadora o gobernador ejercerá las funciones que le otorguen la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley es todo ciudadano presidente en consideración del artículo adelante diputado correa presidente solo una recomendación en honor y respeto a la constitución y por la importancia de esta ley porque es una ley bien novedosa que nos tiene que unir a todos los venezolanos no hay forma que algún venezolano no pueda estar de acuerdo con esto presidente recordando historia para que quede para el diario de debate y para que cuando los alumnos vean el espíritu del legislador la enmienda número uno de la constitución de la república bolivariana de venezuela del 15 de febrero de 2009 publicada en gaceta oficial el 19 de febrero de 2009 señala la forma de elección del gobernador yo creo que es importante la redacción tan impecable solo agregarle después de poder ser reelegido o reelegida coma en concordancia con el artículo 160 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en derecho lo que abunda no daña no cambia el espíritu sencillamente señor presidente para que se entienda que es un estado como lo son otros y que no le estamos creando unas normas para ser gobernador distinta al resto porque ese territorio es tan nuestro como lo escogé de los yaracuy lo en lara lo en monaga y tiene que tener las mismas condiciones cuando lleguemos señor presidente adelanto para el artículo 14 también tengo una sugerencia similar en cuanto a esto presidente repito mi propuesta que después de la palabra reelegido o reelegida o reelegido coma en concordancia con el artículo 160 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo señor presidente está bien pero tengo una duda el artículo 160 se mantiene redactado como estaba antes de la enmienda y convoca a la enmienda al final no debe colocarse es la enmienda y no el artículo la enmienda número 1 de fecha 15 de febrero del 2009 eso me refiero colocando la enmienda porque el origen es el 160 lo que quiero es que como la enmienda señalaba que antes era hasta solo por dos periodos en la enmienda se le quitó eso lo que estoy diciendo que en base a eso se coloque como se hizo y como quedó publicado en la gaceta oficial del día 19 de febrero de 2009 de acuerdo a la enmienda número 1 aprobada el 15 de febrero del año 2009 de igual forma aló comisión general quédense aquí por favor diputada y consultor jurídico vengan para acá diputados los dos ligaditos por favor correa y rondero y consultor jurídico y consultor jurídico gracias Gracias. Muchas gracias. A sus curules, diputados. Propuesta en mesa. Como se hizo la propuesta de modificación, comenzamos leyendo la propuesta de modificación y votándola. Rezaría así. La gobernadora o gobernador será elegida o elegido por un periodo de cuatro años por mayoría de las personas que voten. La gobernadora o gobernador podrá ser reelegida o reelegido, coma, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La gobernadora o gobernador ejercerá las funciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, el artículo con la modificación, las diputadas y diputadas que estén a favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente, ciudadana secretaria. Vigésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Poder legislativo estadal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 12. El poder legislativo del Estado Guayana Esequiba será ejercido por un Consejo Legislativo conformado por siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a los municipios que lo conformen. El Consejo Legislativo ejercerá las funciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo queda aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contraloría estadal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 13. El Estado Guayana Esequiba tendrá una contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a la Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Representación en la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, diputado Correa. Presidente, de acuerdo al mismo tenor, diría el filósofo religioso, Presidente, la población del Estado Guayana Ezequiva podrá variar. Y lo estamos haciendo dentro de la Constitución de la República Bolívar de Venezuela con el mínimo de siete. Y como todos sabemos que hasta un máximo de 15 podrá ser la representación regional de los parlamentarios. Puede ser que a futuro la población crezca. Nunca podrá ser menos, pero tendrá que crecer siete. Si nosotros colocamos y le dejamos una libertad al legislador, al próximo legislador, le dejamos esta posibilidad al legislador nacional y al legislador regional con esta ley, podríamos hacer lo mismo que hicimos con el artículo del gobernador. De acuerdo a lo previsto con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el día que se presente, que crezca la población, si hay esa posibilidad, tenga ese mecanismo, tenga ese resorte, esa liga de poder crecer y tener un fundamento que se lo estamos dejando hoy, porque esta es una ley que va a ser histórica, porque esta es una ley que se crea un Estado que era una necesidad histórica. Y tenemos que más o menos cubrir, hasta donde sea posible, cualquier interpretación a futuro, porque ojalá que esta sea una ley que nos quede para siempre, y estoy seguro, no es un tema de ojalá, sino que tiene que ser una ley para siempre que nos una a todo. Y que por su creación lo hagamos con el cuidado posible, con la colaboración de todos, con el aporte de todos, con la intelectualidad de todos, que le agreguemos, en este caso mi propuesta, presidente, es la misma que se aprobó por el artículo del gobernador, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando constancia que es previa, y que nosotros siempre hicimos esta ley en este momento, cuando se lea a futuro, en base a lo que era la Constitución, aprobada en 1999. Es todo, señor presidente. La redacción quedaría así. El Estado Guayán Ezequiel va a tener una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que será elegida por los habitantes de esa entidad federal, de conformidad con las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral. Igualito, presidente, ni una palabra más ni una palabra menos. De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya lo dije, diputado. Ah, ok, estamos alito entonces. Estamos discutiendo por tal acuerdo. Ok. En consideración. Adelante, ciudadano, consultor jurídico. Nueva propuesta en mesa. La redacción de la segunda propuesta de modificación quedaría así. El Estado Guayán Ezequiel va a tener una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional, que será elegida por los habitantes de esa entidad federal, coma, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la ley, y con las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo, diputado Correa. En consideración. Las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de la última redacción. No, no está de más. No, está establecida en la Constitución la representación proporcional para el Parlamento. Ah, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo. En consideración. Leo la redacción. El Estado Guayán Ezequiel va a tener una representación proporcional parlamentaria en la Asamblea Nacional, que será elegida por los habitantes de esa entidad federal, coma, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, coma, la ley, coma, y las normas que dicte el Consejo Nacional Electoral. En consideración. Aprobado por unanimidad. Siguiente. Ciudadana Secretaria. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin... Secretaria, se está anotando las modificaciones, ¿no? Sí. Qué bueno. Adelante. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Administración financiera del sector público. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 15. El Ejecutivo Nacional deberá incorporar la estructura orgánica y funcional del Estado Guayana Esequiba en el sistema de administración financiera del sector público, de conformidad con la ley que regula la materia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 15. Aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Órganos del sistema de justicia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 16. Los órganos que conforman el sistema de justicia crearán las estructuras correspondientes con competencia en el territorio del Estado Guayana Esequiba, a los fines de garantizar el acceso a la justicia y la protección judicial de los habitantes de esa entidad federal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 16. Aprobado. Siguiente. Trigésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Acapite. Capítulo 3. De la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Alta Comisión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 17, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 17. Se crea la Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba, con el objeto de asesorar y generar recomendaciones en cuanto a políticas públicas y medidas específicas para la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Atribuciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 18, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 18. La Alta Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba tiene las siguientes atribuciones. Uno, recomendar las acciones urgentes, efectivas y necesarias a adoptarse en lo concerniente a la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. Dos, coordinar las actividades de los órganos competentes de la defensa del territorio y su enfoque en la recuperación y defensa de la Guayana Esequiba. Tres, establecer principios y criterios de coordinación y orientación de la política del Estado en lo ateniente a la recuperación, defensa y desarrollo de la Guayana Esequiba. Cuatro, elaborar dictámenes e informes en el marco de su objeto. Cinco, requerir, recibir, reproducir, copiar y almacenar la información sobre la Guayana Esequiba a la que hace referencia esta ley, así como administrar y gestionar la base de datos que se elabore a tal efecto. Seis, iniciar, sustanciar y ejecutar los procedimientos administrativos para el requerimiento forzoso u obtención forzosa de la información, así como el procedimiento sancionatorio ante la presunción de la Comisión de Infracciones Administrativas previstas en esta ley. Siete, dictar los actos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Ocho, informar a la Presidenta o Presidente de la República en cuanto a las recomendaciones vinculadas con los asuntos relacionados con la recuperación y defensa de la Guayana Esequiba. Nueve, aprobar su reglamento interno. Diez, las demás que establezca la ley o le asigne el Presidente de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo diecinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, composición, es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo segundo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo diecinueve, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo diecinueve. La alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba estará integrada por Uno, la vicepresidenta o vicepresidente ejecutivo de la República, ¿quién la presidirá? Dos, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Tres, la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Cuatro, la presidenta o presidente del Consejo Moral Republicano. Cinco, la ministra o ministro del Poder Popular para la Defensa. Seis, la ministra o ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Siete, la ministra o ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Ocho, la ministra o ministro del Poder Popular de Planificación. Nueve, la procuradora o procurador general de la República. Diez, la gobernadora o gobernador del estado Bolívar. Once, la gobernadora o gobernador del estado Delta Amacuro. Doce, la gobernadora o gobernador o jefa o jefe de gobierno del estado Guayana Esequiba. Trece, la alcaldesa o alcalde del municipio Sifonte del estado Bolívar. Catorce, la alcaldesa o alcalde del municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Quince, la alcaldesa o alcalde del municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro. Dieciséis, cinco voceras o voceros de los sectores sociales escogidos por la alta comisión. La alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba podrá invitar o convocar a otras u otros funcionarios, ciudadanas o ciudadanos, a participar en las reuniones y discusiones de las sesiones en calidad de asesores, cuando se estime conveniente, atendiendo a la especialidad y disciplina del conocimiento que posean. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, secretaría ejecutiva. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 20. La alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba contará con una secretaría ejecutiva que será la instancia operativa y estará a cargo de una secretaria o secretario ejecutivo, quien será designado por la presidenta o presidente de la alta comisión. La secretaría ejecutiva contará con las unidades o áreas de trabajo y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. El reglamento interno de la alta comisión establecerá la estructura y funciones de la secretaría ejecutiva. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Colaboración. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 21, los órganos y entes del Estado colaborarán de forma prioritaria con la alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba, especialmente mediante el suministro de la información que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 21. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Gastos de funcionamiento. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 22, los gastos de funcionamiento de la alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba serán provistos con cargo al presupuesto de la vicepresidencia de la República. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 4, de la protección de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, que pasa a ser el epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Mapa político. Es todo, ciudadano presidente. Siguiente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo primero, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 23. Todo mapa político de la República Bolivariana de Venezuela, distribuido, reproducido, publicado o divulgado en el territorio de la República, deberá incluir el territorio del Estado Guayana Esequiba como parte integrante del territorio nacional. Este mapa será de uso obligatorio por parte de todos los órganos y entes del poder público. Se prohíbe la publicación del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela sin la incorporación del territorio del Estado Guayana Esequiba. En consideración, el artículo 23. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo segundo, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, que pasa a ser el epígrafe del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Mapa oficial. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo tercero, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. El único mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela será el que reciba tal caracterización mediante decreto dictado por el Presidente de la República, debidamente publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo cuarto, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Prohibición de acceso a cargos públicos. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley, ni ejercer cargos públicos, las personas que en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de la República Cooperativa de Guyana respecto de las reclamaciones de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, incumpliendo con el deber previsto. Incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la Constitución. de la República Bolivariana de Venezuela y lesionando los principios de independencia e integridad territorial. Es todo el artículo, ciudadano presidente. Adelante, diputado Correa. Presidente, es para apoyar la aprobación, redacción y el señalamiento del fundamento jurídico del artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque efectivamente el legislador aquí le está dando la fuerza y el soporte que habíamos conversado anteriormente, señalando el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual estamos de acuerdo porque así debe ser. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Espero que estén escuchando y escuchando bien los traidores a la patria que se pusieron del lado de las transnacionales en el momento en que el pueblo salió masivamente a votar en el referendo consultivo. Espero que escuchen bien, porque como dice el refrán, después de Ojo Afuera no vale Santa Lucía. Que vayan a empezar a decir que hay una persecución política, muy por el contrario. En la legislación de cualquier país del mundo, los estados, los territorios, se protegen de los traidores, se protegen de los esquiroles, se protegen de las cabezas de playa. Y digo más, es insuficiente desde el punto de vista de los graves hechos que hemos visto contra la República, contra el pueblo de Venezuela, contra nuestro territorio en los últimos años. Aquí alude directamente el artículo, la propuesta del artículo 25 alude al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, no pedir invasiones, ni pedir intervenciones por ejércitos extranjeros, ni pedir o convocar eventos de violencia, a eventos que atenten contra la paz de la República. Sus símbolos y valores culturales hubo, quienes tuvieron el descaro, en plena batalla electoral del referendo consultivo, de ponerse de acuerdo con el vicepresidente de Guyana, que es un felón, que es un grosero, que es un esclavo de la ExxonMobil. Ponerse de acuerdo con lo que estaba en ese momento tratando de imponer la mediática mundial. Y es que no atendiéramos al referendo consultivo, que se suspendiera el consultivo. Recuerdan que alguien pidió que se suspendiera el consultivo. Y que fuéramos a la Corte Internacional de Justicia, como unos corderitos, como unos conejos. Cuando el pueblo votó, con más del 98% de los votos, ¿qué rechazamos en esta materia? Cualquier dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Escuchen, traidores y traidoras, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación. Yo quisiera, en consecuencia, proponer a la Comisión Permanente de Política Interior que trabajemos un instrumento legal que desarrolle de manera amplia y total el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que los delitos contra la soberanía, contra nuestros valores culturales, contra nuestra integridad, sean severamente castigados. No existe, no existe. Denme ustedes un ejemplo de un país en este planeta que acepte que un ciudadano convoque a ejércitos enemigos contra su propio país. ¿Ustedes creen que si en Estados Unidos un ciudadano o ciudadana solicitaran la intervención de una fuerza multilateral conformada por Rusia, China, Corea del Norte, en territorio norteamericano, ese ciudadano o ciudadano estaría preso? Estaría preso, cadena perpetua. Es la pena que establece, pena de muerte para traición a la patria en Estados Unidos de América. Ustedes creen que es aceptable que un ciudadano francés solicite la intervención de un ejército extranjero contra el territorio de su propia patria. Cadena perpetua es la pena que establece la legislación francesa. Pero esos esclavos de los gringos, esos traidores y traidoras a la patria, esos arrastrados y arrastradas, esos arrodillados y arrodilladas, se creen estar ungidos por sus dueños del imperialismo norteamericano y con el mayor descaro han convocado invasiones a violencia todavía recientemente, al asesinato del Presidente de la República. Han convocado y han celebrado y aplaudido incursiones de mercenarios extranjeros en nuestra tierra. Más temprano que tarde, es la cárcel lo que les espera, es la cárcel lo que se merecen. Es una pena severa por haber atentado contra la soberanía de la República, contra nuestros valores. Aquí hay una orden, cada artículo de esta Constitución es una orden y especialmente es una orden para las legisladoras y los legisladores. Entonces, si el artículo 130 así establece, estamos obligados a hacer esa ley, una ley severa, draconiana, que castigue a las traidoras, que castigue a los traidores. Ya está bueno. Quien se atreva a atentar contra los sagrados intereses de esta República, tienen que responder frente a la ley. Sí, propongo eso, diputadas y diputados, hagámoslo lo más pronto posible. En consideración, el artículo 25. Queda aprobado. Dejan el derecho de palabra a la diputada Carolina García. Sí, buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, Vicepresidente, Vicepresidenta. Una vez discutidos los artículos desde el número 9 al 25 de esta importante ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior y de Debate, solicito respetuosamente, Presidente, el diferimiento de los subsiguientes artículos para la próxima sesión. Muchísimas gracias, querida diputada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de diferir el punto para la sesión del próximo día jueves 21 de marzo, síguense manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se difiere el punto. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente Vladimir Putin por su contundente reelección como presidente de la Federación de Rusia. De acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Alberto Daza para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita al tribunal de oradores, se le concede. ¿Dónde está? De aquí que llega Roy aquí. Señor presidente de la Asamblea, señor miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, colegas diputadas, este año de 2024 tiene una particularidad, es un año excepcional, en una realidad que es que casi la mitad de la población del mundo va a elecciones. Por cierto, entre esos están los 30 millones de venezolanos, que también vamos a elecciones victoriosas el 28 de julio. Esa particularidad hace que uno pueda prever, desde el punto de vista del más elemental análisis geopolítico, que se van a producir transformaciones, modificaciones en la geopolítica mundial. Se van a producir cambios de importancia en los próximos meses. Y uno de esos elementos, obviamente, ha sido una de las elecciones más importantes, ha sido precisamente la que tuvo lugar hace algunos días en la Federación Rusa. Siendo este el país de mayor extensión territorial y con una población bastante significativa, obviamente, es un hecho noticioso, es un hecho político de suma importancia. Y, por supuesto, la noticia que todos conocemos ya, que todos sabemos desde el momento en el cierre del proceso electoral, es algo que realmente no asombra a nadie, que es la victoria contundente del presidente Vladimir Putin en las elecciones de la Federación Rusa. Esta victoria tiene que ver, a mi juicio, con cuatro elementos. En primer lugar, porque el liderazgo de Vladimir Putin hoy representa la unidad de la nación rusa, la unidad de las distintas nacionalidades rusas, porque ahí se trata de una federación. Tiene que ver con que esta conducción política ha hecho posible que la política de sanciones, la agresión por la vía económica contra la Federación Rusa, que no es de ahorita, es de hace ya más de 10 años, haya sido no solo resistida, sino que haya sido vencida por el esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras de Rusia, de toda la población de Rusia, que ha podido dar un salto significativo en esta dirección. También por la fortaleza de la democracia. La fortaleza de la democracia se mide por la posición política de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos, no de un grupito aquí, un grupito allá, sino de todos los ciudadanos, y aquí se ha dado una demostración de fortaleza democrática con mucha fuerza en este momento. pero, uno de los elementos que uno no puede dejar de mencionar es que el presidente Vladimir Putin ha sido, por supuesto, el principal artífice en la conducción política de haber sacado a Rusia de donde la colocó la política neoliberal que llevó a ese país a ser, prácticamente, a destruir ese país. El neoliberalismo de Boris Yeltsin llegó incluso casi a desarticular las instituciones de la federación, llegó prácticamente a destrozar la economía rusa en apenas unos años. Había un esfuerzo de más de 20 años de recomposición de la economía, de recomposición de las instituciones, de recomposición de todo el tejido social de esa nación que, obviamente, da un resultado político de esta naturaleza. Creo que son los elementos significativos desde el punto de vista del interno de Rusia, pero creo que también que este hecho político va a significar una ratificación de una expresión y una propuesta que hace en una reciente entrevista que le hizo el conocido periodista norteamericano Tucker Carlson al presidente Putin, donde el presidente ruso plantea algo de suma sensatez. Es la hora de sentarse en una mesa de negociaciones, es la hora de buscar un acuerdo por la vía del diálogo, por la vía política, por la vía diplomática, porque precisamente todo el esfuerzo que se ha hecho y que ha hecho el presidente Lula, que ha hecho el presidente Maduro, que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho el Papa Francisco, está dirigido y está en consonancia con las opiniones y con las posiciones que ha esgrimido muy recientemente en una larga y interesante entrevista el presidente Putin. Es por eso es que esta plenaria, esta asamblea nacional, quiere dejar sentado y dejar claro para la opinión pública nuestra felicitación al presidente Putin, al pueblo de Rusia y a todas las nacionalidades rusas por este alcance y por esta victoria de la democracia. Y pido autorización, presidente, para leer el acuerdo. Adelante, diputado. acuerdo en salutación y felicitaciones al presidente Vladimir Putin por su contundente reelección como presidente de la Federación de Rusia. Considerando que el pasado 17 de marzo de 2024 el presidente Vladimir Vladimir Putin obtuvo un legítimo triunfo electoral al ser reelecto como presidente de la Federación de Rusia para el periodo 2024-2030 contando con el apoyo de una abrumadora mayoría de los votos lo que muestra la fortaleza de los valores democráticos del pueblo ruso. Que dichos comicios electorales constituyen una extraordinaria demostración de la disposición del pueblo ruso a defender su soberanía y de respaldar de manera incuestionable la labor del presidente Putin como líder fundamental y garante de la independencia e integridad territorial de Rusia. Que este triunfo cobra mayor importancia en momentos en que la Federación de Rusia encabeza una lucha histórica de los pueblos del mundo contra el nazismo y el fascismo de sus aliados de occidente. Que la reelección del presidente Vladimir Putin contribuye a la estabilidad política y seguridad mundial indicando el camino sino para la construcción de un nuevo tiempo de diálogo y paz única vía para lograr la justicia social. Acuerda primero enviar un mensaje de salutación y felicitación al presidente Vladimir Vladimir Putin y al pueblo de Rusia por la contundente victoria electoral en la jornada realizada durante los días 15 al 17 de marzo del presente año. Segundo reiterar los lazos de amistad cooperación y respeto mutuo que existe entre los gobiernos parlamentarios y pueblos de Venezuela y Rusia expresando nuestra voluntad de continuar trabajando estrechamente en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Tercero manifestar la voluntad de nuestro parlamento de sumar esfuerzos para profundizar el carácter estratégico de las relaciones entre ambos países. Cuarto publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial y no me queda otro que señalar un viva la amistad entre el pueblo el gobierno y la nación rusa y el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias diputada. Nadie más ha notado la derecha de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo presentado en salutación y felicitaciones al presidente Vladimir Putin y al pueblo de la gran federación rusa por la contundente victoria electoral que recibiera el presidente de la federación de Rusia de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debate sirvanse a manifestar a lo comercial de costumbre queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente antes de finalizar por favor secretaria hágale llegar a través de la comisión de amistad del parlamento venezolano con el parlamento y el pueblo ruso una el acuerdo aprobado el día de hoy por la asamblea nacional para que se lo haga llegar a nuestro colega de la Duma de la federación rusa. Siguiente punto del orden del día agotada la agenda en consecuencia se levanta la sesión se me vienen con alpargaticas el jueves que vamos a aprobar la idea del SQU de la ciudad y el jueves y el jueves Gracias por ver el video.